La Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur Y del Centro Naval les doy una cordial bienvenida a esta conferencia que nos brindará el señor Capitán Sáenz El licenciado Jorge Sáenz se retiró de la Armada como Capitán de Fragata de Infantería y Marina en 1985 Posteriormente ocupó en el RENAL la Jefatura de los Departamentos Inspección, Importación y Exportación, Blindados, Relaciones Internacionales y Secretario de Prensa Diseñó la Norma Argentina de Chalecos Antibala MA-01 Realizó un curso de armas y explosivos en la Embajada de los Estados Unidos Y posteriormente fue becado por la Secretaría de Estado para realizar el curso avanzado en Washington, D.C. Designado por Cancillería, delegado ante la Asamblea de la ONU en Viena, MERCOSUR, Chile y México Ingresó a la Secretaría de Seguridad de Gobierno de Salta Donde culminó sus funciones con la actual Administración como Subsecretario de Seguridad Escribió ocho libros, uno de armas, otro de balística y cinco más relacionados con la gesta huemesiana Y otro sobre la Guerra de Malvinas Recientemente fue distinguido como académico correspondiente de la Academia Huemesiana Y premiado por el Gobierno de Salta con medalla de honor por sus trabajos de investigación histórica Expondrá a continuación sobre la desconocida reunión clave de 1981 Origen del desembarco en Malvinas, el secreto de Galtieri Señor Capitán Sáenz, un gusto tenerlo, lo escuchamos con mucha atención Muchas gracias, señor Capitán, por sus palabras de presentación Damas y caballeros, muy buenas tardes Veo aquí mucha gente conocida que se ha acercado a acompañarme en esta exposición Relacionada con el origen verdadero de la Guerra de Malvinas Hay compañeros míos que están presentes, que me conocen muy bien Y la presencia de ellos indica que no han escarmentado Hoy voy a dotar un tema que es muy poco conocido Dado que sobre el origen de la Guerra de Malvinas Tiene diversas fuentes, algunas relativamente serias Bien intencionadas y otras no lo son Para comenzar, vamos a tener que retrotraernos varios años Porque esto está íntimamente relacionado con hechos sucedidos Hace ya muchos años y que repercuten con el tiempo Vamos a tener que descender en el tiempo hasta el año 1952 En ese momento gobernaba el general Juan Perón Y acá, a pocos metros, estaba desarrollándose un acto En la Cancillería, en el Palacio San Martín Era el día 31 de diciembre de 1952 Momentos en que el Canciller, nuestro Canciller, el doctor Jerónimo Remorino Hacía uso de la palabra y se dirigía al embajador británico Henry Black Dado que se firmaba esa noche, el 31 de diciembre Y nada menos que a las 23.45 a 15 minutos de fin de año Se firmaba un acuerdo muy importante en relación con exportación y exportación Y agradecía la buena voluntad del embajador y sus funcionarios para llevarlo a buen término El hecho de firmarlo ese día tenía todo un simbolismo Porque el año siguiente, en 93, a pocos minutos Comenzaba una nueva relación con Inglaterra Mientras tanto, pocos días después, el 17 de enero Del año 53, estaba operando en la Antártida El grupo naval antártico de la Marina Argentina Y el día 17 había arribado a la isla de Excepción El buque de transporte de Bahía Aguirre Y además el remorcao Chiriguano Como auxiliar Porque la intención era realizar en la isla de Excepción Lo que llamaban en ese entonces actos de presencia En la isla de Excepción había un destacamento naval argentino Y un destacamento británico denominado B, B de Bravo El jefe de ese destacamento era un piloto de la Segunda Guerra Mundial De origen australiano Y también había un destacamento argentino Que estaba al mando del teniente de avión, aviador también, Fraguío Que disponía de un hidroavión biplaza Que lo llamaban el zapato volador por su aspecto Iba a estar allí por la temporada de la campaña Un teniente de navío, Jorge Chiigaren Acompañado de dos suboficiales La casilla que iban a instalar La instaló en pocas horas Parte del personal de batallón Construcciones A bordo del Chiriguano Que estaban a bordo del Chiriguano Y una vez establecido y aizada la bandera argentina Se inauguró por breve tiempo Un refugio que iban a llamarlo Cándido de la Sala Teniente de navío Cándido de la Sala Que murió durante las invasiones inglesas Combatiendo contra ellos Al poco tiempo de haber instalado ese refugio Se presentó el piloto australiano Diciendo que era territorio británico Y el teniente Chiigaren le dijo Que en realidad era territorio argentino Que ellos estaban usurpando Y hubo allí el famoso encuentro A nivel diplomático De dos sostenedores De que ese territorio pertenecía A cada uno de ellos Tiempo después Arribaron varios buques argentinos Logísticos y demás Y un destructor Enviado desde Malvinas Con un policía Que le dijo al teniente Chiigaren Que tenía que retirarse Semanas después Ya estamos a 15 de junio El teniente Chiigaren había ido Al destacamento naval Porque uno de los equipos de radio No le funcionaba Y necesitaba su reparación Para poder comunicarse Con su comando superior El hecho es que cuando volaba de regreso Dado que su colega Le envió al zapato volador Cuando volaba de regreso Desde el aire Observa que el refugio ya no estaba Que había otro destructor Un segundo destructor El primero ya había zarpado Se había llevado al suboficial Y al cabo Y cuando acuatizó Tomó contacto con un oficial De la Royal Navy Que le dijo que estaban En territorio británico Por lo tanto Serán desalojados Con el apoyo De 40 infantes de marina Royal Marines Que habían sido interceptados En Panamá Que venían de la guerra de Corea El hecho es que tuvo que irse Lo desalojaron por la fuerza El servicio de inteligencia naval Informó que había más destructores En zona que habían venido De Inglaterra De sus bases Y que posiblemente Estaba en camino un portaaviones Todo esto por orden Del primer ministro Winston Churchill Por un acto Consistente en instalar Una casilla En un lugar inadecuado Con un nombre adecuado Cercano al destacamento naval inglés En ese momento Podemos decir ¿Qué pensaría Inglaterra De nuestra política exterior? Dado que días antes Era todo un homenaje Al embajador británico Y de pronto se instala Esa casilla Que era realmente Una especie de ofensa Hacia Gran Bretaña Treinta años después Una fuerza de tareas Numerosa Desembarcó El 2 de abril De 1982 En Puerto Stanley Hizo prisioneros A los Royal Navy La dotación De Royal Navy Que estaba en ese lugar Detuvo al gobernador Y fue reemplazado Por un general Argentino En actividad ¿Cuál podría ser La respuesta De Inglaterra? Volamos un poco Ahora Hacia adelante Y nos vamos Al año 1956 Moscú El primer ministro Designó Como jefe De la armada Soviética A un distinguido Almirante Sergei Gorshkov Distinguido realmente Tal es así Que algunos Historiadores Actuales Lo mencionan Como El almirante Mahan Del siglo XX El almirante Mahan Fue el que Vislumbró Una gran flota De los Estados Unidos Que podían Controlar Todo el planeta Cosa que se concretó Después de la Segunda Guerra Mundial El almirante Gorshkov Fue designado Por Nikita Khrushchev Y Él tenía Una especie De queja Por el poco Papel Protagónico Que había tenido La Unión Soviética Durante la Segunda Guerra Mundial Que cumplía Misiones Prácticamente Subordinados Al ejército Poderosísimo Ejército Soviético Dándole Apoyo De fuego En sus operaciones Terrestres En ese momento Y en el momento En que asumió Gorshkov En 1956 Exactamente En enero De 1956 Había cuatro Flotas soviéticas Una estaba Refugiada Encerrada En el Mar del Norte Durante la guerra Tuvo algunas Misiones Antisubmarinas Y el resto De apoyo Al ejército En el Mar Báltico Otra flota También En las mismas Condiciones Encerrada En ese ámbito Geográfico En el Mar Negro Con base En Crimea Mar Negro Uno de los mares Más cerrados O encerrados Que hay en Nuestro planeta Y tenía Una cuarta flota La flota Del Pacífico Con base En Vladivostok Encerrado A su vez En el Mar del Japón Gorskov Decía Que primero Había que formar Crear Construir Una gran flota Soviética Para posteriormente Ingresar Al Atlántico A efectos De Ejercer presencia En el Atlántico Eventualmente Control Del movimiento Marítimo Un efecto De disuasión Porque el proyecto Era Disponer De submarinos Nucleares Misilísticos Como efecto Disuasivo Y además Un efecto De proyección De manera De llevar A la zona Porta helicópteros Con infantes De marina Para actuar Donde se considere Conveniente Al mes siguiente Se realizó En Moscú El vigésimo Congreso Del Partido Comunista Una de las Conclusiones Y esto es Sumamente importante Lo que voy a mencionar Ahora De ese congreso Fue la siguiente Como objetivo De la Unión Soviética Incrementar La presencia En el mar De la flota Soviética Y a su vez Lograr En el tercer Mundo Estados Ascriptos En África Alrededor de África Y también En Centro Y Sudamérica Fue así Fue así Que nacieron Las famosas Insurgencias O movimientos Revolucionarios O movimientos Como un Enfemismo Movimientos De liberación Que Cuyo primer Producto Fue Cuba Indudablemente Esa Inicialmente Esa guerrilla Fue Algo Bohemia Algo Romántica Tuvo el apoyo Incluso De la prensa De los Estados Unidos Pero cuando Fidel Castro Tomó el poder Se declaró Marxista Lenilista Y por supuesto Apoyado por La Unión Soviética Poco después Hubo una proyección De esa revolución Sobre Centroamérica Que era un punto vital Porque allí estaba El canal de Panamá Que si se suspendía Su funcionamiento Es decir Rotura de exclusas Por sabotaje O de las locomotoras Que hacían Que traccionaban A los buques Podría cobrar Importancia El estrecho De Magallanes Pero fundamentalmente El cabo de hornos Para el tránsito Entre el océano Pacífico Y el océano Atlántico ¿Por qué África? Porque La economía De Occidente Pasaba por el cabo De Buena Esperanza En el cabo De Buena Esperanza Era controlado En ese momento Por Sudáfrica Naturalmente Pero tenía Especial Intención Estratégica De su Neutralización Por medio De submarinos Nucleares Torpederos En la Unión En la Unión Soviética Pero no tenía Bases Allí logró Poco después Una adhesión De parte De Guinea Conakry La capital De Guinea Que le facilitó Tener bases En Guinea Y por lo tanto Y por lo tanto Ya comenzaron A operar Submarinos Y además Buques de superficie De importancia Entre ellos Portaviones Desde esa base Incluso Comenzaron a operar Los aviones De exploración De largo alcance Tupolev Posteriormente En el marco De las Guerras De liberación Angola Cayó en manos Del poder soviético En base A la guerrilla También Mozambique Que controlaba Desde allí Podía controlar El estrecho De Madagascar Y en la zona Del cuerno africano Tenía A favor Etiopía Y además Somalia Desde donde Podían controlar El acceso Al canal De Suez Por el lado De África Porque Estaban A la vera Estos países Estaban a la vera Del Golfo De Adem El estrecho Que los une Bada al-Badab Y también El mar rojo Conducente A Suez Pero Suez Tenía un problema Había grandes Conflictos En esa zona Que ya conocemos Entre Israel Y los países Vecinos Y a veces Suez Suez No funcionaba Y tenía Una limitación Muy importante En materia De calado Y de tonelaje Dado que Por Suez Los barcos Que tenían Más de 70.000 toneladas Y más de 20 metros De calado No podían pasar Tal es así Que los astilleros Comenzaron A construir Buques Que se denominaban Suez Max O Suez Máximo Pero siempre Con limitaciones Y resultaba No conveniente Comercialmente Dado que Llevaban Poca Carta En consecuencia Para Europa Y Estados Unidos O Norteamérica De esa manera Comenzaron Estaban a construirse Caliente En un ambiente Convencional No nuclear El pasaje Por el cabo De buena esperanza Podía ser Interdictado Por los submarinos Nucleares Torpederos Y si eso Se producía Europa Estaba de rodillas En solo tres meses Y afectaría Gravemente A Norteamérica El geopolítico Articulista Brasileño Luis Furlan Decía lo siguiente En el INTEI Comenzaron guerrillas En el cono Sur sudamericano En la Argentina Siguiendo Este plan Soviético En Uruguay Había un país Marxista Llegado En democracia Por las urnas Que era Salvador Allende Luego Volteado Por el golpe Militar De Pinochet Y también Posteriormente Hubo guerrilla Sendero luminoso En Perú Ya sobre el Pacífico Era un conflicto Muy importante El existente En el cono Sur Porque había Primero Problemas con Chile Recuerdan La mediación Que ocurrió Poco después La mediación Papal Y además Había problemas Con Inglaterra Debido a las Islas Malvinas O Falkland Que ambos Países Argentina Inglaterra Como sabemos Requerían Su soberanía Y no tenía solución Sin embargo Para la NATO Las Islas Malvinas Eran sumamente Importantes Estratégicamente Porque Era un Portaviones Insumergible Y en la zona Del Cabo de Hornos Había Submarinos Que estaban Merodeando Por la zona Y con respecto Al mar Al mar Argentino Había una enorme Cantidad De buques Rusos Pesqueros Por supuesto U otros Espías Y esa zona Comenzó a ser Estratégica Mientras La Argentina Manteniendo Su Característica De neutralidad Como lo hizo En la primera Guerra En la segunda En la guerra De Corea En la guerra De Vietnam Con poca Participación En la guerra Del Golfo Y algo En la crisis De los misiles De los misiles En Cuba Pero siempre Neutrales Como actitud Fundamental Dice este Luis Furlan El brasileño Dice lo siguiente Frente a Brasil Uruguay Y Argentina El poder Marítimo Soviético Se proyectó Y manifestó A través De las Expansivas Campañas De sus Buques De pesca Tanto Para satisfacer Objetivos Económicos Como para Promover La infiltración Ideológica Y apoyar A grupos Subversivos Y guerrilleros Del cono sur De manera Que Podríamos decir De acuerdo Con esto Que había Una asistencia Logística A la guerrilla En Argentina Por medio De los buques Rusos Algunos De los cuales Pesqueros Algunos De los cuales Eran Buques Espía Escucha Con antenas Y demás Y también Había Buques De exploración Oceanográficos Que andaban Por la zona Al respecto En ese momento La Unión Soviética Tenía una Forma De proceder Muy interesante Porque Para todos Los países La flota Es la flota De guerra Y la pesca Actúa Por su lado De acuerdo Con los intereses Comerciales Pero no La Unión Soviética Tenía una Flota De guerra Sumamente Importante En crecimiento Pero además Tenía una Flota De 1100 Buques Mercantes Deambulando Por el mundo Por razones Comerciales Pero eran Integrados En el accionar Con la flota De guerra Y también Unos 4000 Buques Pesqueros Distribuidos Por el mundo Una buena Cantidad De ellos En el mar Epicontinental Argentino O bien De la plataforma Sudamericana Saltamos Ahora A Londres En 1975 En Londres Se consideró Dentro de esta crisis De la guerra fría Dentro de las crisis Relacionadas con Malvinas Se consideró Hacer una exploración Marítima Por medio de un buque Oceanográfico Importante De trascendencia Y que iban además A explorar El mar Epicontinental Y el mar Argentino Esto motivó Un reclamo Por parte De nuestra Cancillería A través De su Canciller Arauz Castex Que sugirió Al gobierno Británico Hacer en conjunto Esa Esa Exploración Cosa que fue Rechazada Por el gobierno Británico Y además Dijo Vamos a ir A la plataforma Argentina Para investigar También Naturalmente Sin pedir Autorización La crisis Que se desató Por iniciativa Del gobierno Británico Además con la Petulancia De decir Que iban a ir Al mar Con permiso Sin él Motivó Una reunión De la señora Presidenta De la nación María Estela Martínez De Perón Con el Canciller Y con los Miembros El ministro De defensa El canciller Y los tres Jefes De las fuerzas Armadas Para ver Qué hacer Se decidió Estamos en este Momento En el año 75 Se decidió Enviar Un destructor Y un avión De exploración Para que En caso De encontrarse Con el Buque británico En alta mar En territorio Mar argentino Capturarlo Así fue Que se envió Al destructor Con esa misión Se envió Al destructor A un destructor Y un avión Nepium Para tratar De ubicar Ese Buque De exploración El buque De exploración Era el Shackleton En homenaje Al famoso Explorador Británico Ernest Shackleton Cuyos restos Están hoy En Georgia En Gritbecken En las islas Georgia Porque ahí Falleció Durante uno De sus viajes El buque Shackleton Iba a estar Al mando De Lord Shackleton Hijo De la anterior Que llegó A Porto Stanley El día 3 de enero De 1976 Eso fue Considerado Una falta De cortesía Una grosería Por parte De la canciller Argentina Dado que El 3 de enero Era aniversario De El robo De las islas Malvinas A la Argentina De aquel entonces En 1833 El día 4 de febrero De 1976 Y con el destructor Storni Al mando Del capitán De fragata Ramón Arosa Con su segundo El capitán De corbeta Carlos Giolli Se encontraba En alta mar Cuando el Nétium Le pasa La posición Del Shackleton Que estaba Dentro de aguas Jurisdiccionales Argentinas Ese día En Ushuaia Se encontraba El comandante De operaciones Navales El almirante Luis María Mendía Porque iba A entregar El cargo De comandante Del área Naval Austral El almirante Edgardo Segura Aquí presente Y tenía Que entregar El mando A su sucesor La operación O la ceremonia Se suspendió Porque estaban Operando En una zona Que dependía Del almirante Segura En consecuencia Se demoró La ceremonia Y en un momento Determinado El almirante Segura Toma el teléfono Lo llama Al almirante Mendía Que estaba En ese momento Esperando En la casa De huéspedes Con su ayudante Y le dijo Que había sido Avistado Por canal Internacional Le ordenaron Que se detenga No se detuvo Y el almirante Le dijo Bueno Sigan los pasos Seguir los pasos Significa Que tiene que Abrir fuego No sobre el buque Pero si En la prueba Del buque De manera tal De intimarlo Y decirle Esto viene en serio Tiene que detenerse El hecho Es que abrió fuego El almirante Segura Vuelve a llamar Al almirante Mendía Y le dice No se detiene Mendía le dijo Bueno Hay que hundirlo Y cortó Y dirigiéndose A su ayudante Le dijo Tomamos un café El ayudante Escuchó Lo que había pasado Y le dijo Señor almirante Dada las circunstancias No será mejor Tomar un whisky El hecho Es que Poco después El Jackleton Informó Que tenía Pasajeros Civiles A bordo Que había explosivos Y que Eso De hecho Porque ellos son Muy conocedores De todos esos hechos De hecho Inhabitaba Que le tiren al buque No era un buque De guerra armado En consecuencia Actuó El almirante Habló con la señora Presidente Y decidieron No hacer nada El seguí Perdón El Storni Siguió Al buque Jackleton Fuera de las aguas Jurisdiccionales Y llegó a inmediaciones De Puerto Stanley Esto produjo Dos efectos Sumamente Importantes Aquí hay que referirse A la estrategia Seguida por Inglaterra Dado que En una conversación Comentaba El doctor Amendolara Que dentro de poco Va a dar una conferencia Acá En el centro naval Le comentaron Al doctor Amendolara Los ingleses Que actuaron en Malvinas Hablamos A nivel general Que los argentinos Siguen en la escuela De guerra Las enseñanzas De Von Clausewitz Clausewitz Era contemporáneo De Napoleón En cambio Ellos Los ingleses Siguen las enseñanzas De Lidl Hart Que era un estratega Inglés Veterano De la primera Y segunda guerra Mundial Y que se caracteriza Por defender La estrategia Indirecta Por un lado No vamos al objetivo Sino que vamos Por el costado Y además Algo muy interesante Y vital Para todo plan Que todo plan Tiene que tener Ramas Es decir La opción A Que es la primera La octada La opción B C D Todas las necesarias Y es ahí Cuando Inglaterra Comienza De acuerdo Con esta teoría A elaborar Planes simultáneos Para lograr Su objetivo No discutir más Sobre las Islas Malvinas Y posesionarse En forma definitiva ¿Cómo? En 1977 Primero en el 76 Perdón Lord Shackleton Elabora En septiembre Del 76 Un informe En relación Con las riquezas Reales O potenciales O actuales Y potenciales Que tenían Las Islas Malvinas En relación Con la pesca Alrededor de las islas Y sobre todo La enorme riqueza Hictícola Que había En la plataforma Continental Entre dos aguas Argentinas Y además La explotación De algunos minerales Posiblemente Petróleo Que si hay petróleo Hace poco Se ha publicado Que en la zona Del banco Sea Lion O Leon Marino Hay una reserva De mil millones De barriles De petróleo Lo que pasa Que su costo De explotación Está por sobre Arriba Del precio actual Del petróleo Que anda Alrededor de los 50 dólares Y cuando esté en 70 Van a explotarlo Si es que llega Y si va a llegar El costo del petróleo A ese nivel Como antes Fue superado También Y además Hablaba de algunos Minerales Que había Y demás Pero lo interesante Era que Shackleton Dijo En su informe Que Era Imprescindible La colaboración De la Argentina Para que brinde Sus puertos Y colabore En la explotación De esos bienes Inglaterra Siempre Como política Para entregar Las islas Precisamente Hizo eso Bienes Comunes O acuerdos Comunes De manera tal Que una vez Que se está estableciendo Entrega la soberanía Como lo hizo Con Australia Nueva Zelanda Sudáfrica La India Hong Kong Más recientemente Después de cierto tiempo La Argentina No trata Con intrusos De manera que Nunca tuvimos Tratados comerciales Realmente firmes Como para Que luego De esos Entregue la soberanía En un episodio Que más adelante Voy a mencionar Y que el señor Almirante Segura Lo conoce muy bien Porque lo vivió En el año 78 Cursaba la escuela De guerra naval Cuando el ejercicio Final fue El análisis De los objetivos Mundiales O en el mundo Que tenía cada potencia Rusia, Estados Unidos Inglaterra, etc Y fue notable Descubrir de pronto Que Estados Unidos No tenía objetivos A nivel mundial Era la presidencia De Jimmy Carter En ese momento Expuso El que era Capitán de Corbeta Enrique Molina Pico Después jefe De la armada Que le tocó Exponer sobre Estados Unidos Estados Unidos No tenía objetivos En realidad Tenía Estados Unidos Lo que no tenía Era el presidente De Estados Unidos En 1979 Jimmy Carter Escogió el camino De la defensa De los derechos humanos Tal es así Que en septiembre Del 79 Y debido A la guerra Contra la subversión Como se llamaba acá Y Que no tenía La guerra Contra la subversión Se realizó Sin tener Una orden Ética Jurídica Que la maneje Se cometieron excesos Efectivamente Y Jimmy Carter Estaba en contra De la Argentina Cuartó todos los créditos Y demás Para la Argentina Incluso logró Que el general Videl Acepte La presencia De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos En septiembre De ese año Otro de los medios Que empleó Siguiendo Las ramas Que decía Liderhard Uno de los medios Era Planificar Dada las capacidades Que había demostrado La Argentina Una forma De oponerse A esas capacidades En la zona La Argentina Tenía un enorme Poder relativo Superior a Inglaterra En las Islas Malvinas Que tenían Pocos hombres Pero Inglaterra Asignó a la Argentina Las siguientes capacidades En el año 1977 Estas capacidades Eran Capturar Un buque inglés Hundir Un buque inglés Ocupar islas En discusión En condiciones De De certificación En condiciones No había nadie En la isla Entonces podía hacer Capturada O bien Abordar islas En las cuales Había Como lo hizo Aquella vez En decepción Donde había Evidentemente Delegaciones inglesas Establecidas En forma permanente O bien Ocupar las Islas Malvinas Por la fuerza Ante esta Situación En ese año 77 Se estableció Un plan Para recuperar Las islas Que es Similar Absolutamente Similar Al que Se estableció En 1982 Después del desembarco Del 2 de abril Ese era Uno De las ramas De los planes Digamos El A Pero tenía También junto con Estados Unidos Otros planes Este plan era El acercamiento Militar Con la Argentina Que tenía Un gobierno De facto Para lo cual Llegó a nuestro país El general Gordon Summer Que pertenecía A la Secretaría De Estado Es decir A Cancillería Y que expuso En un foro Dijo lo siguiente Estoy especialmente Preocupado Por la polarización De este hemisferio Donde los Estados Unidos Han dividido A toda la América En dos cuerpos O dos grupos Los buenos Entre comillas Es decir Los dictadores De izquierda Que dicen Defender Los derechos humanos Y todos los demás Que bajo La retórica Internacional Se les niega La entrada A los mercados Internacionales Préstamos Etcétera Estratégicamente El hemisferio Está siendo Sacrificado En el altar De los derechos Humanos Es decir Todas las críticas De Estados Unidos Hacia Las fallas En materia De derechos humanos Del gobierno argentino Parecía ahora Darse vuelta También estuvo En junio Del año 80 El teniente General Daniel Graham Que era asesor Del presidente Reagan Y que dijo Públicamente Lo siguiente Y esto también Es muy importante La Argentina Y el cono sur Son de mucha importancia Para la defensa De occidente Nada menos Como los buques Petroleros Que llevan El fluido A los Estados Unidos O Europa Atraviesan El Atlántico Sur La Argentina Tiene una gran importancia Estratégica Por su posición Geográfica En otro foro Agregó La Argentina Es un gobierno Amigo Y el candidato Republicano Reagan Era en ese momento Candidato Ronald Reagan Trataría el mundo Como es Y no como Algunos Idealistas Reagan Creen que es Reagan Asumió En enero De 1981 Y estableció Una política De contención Totalmente Diferente De Jimmy Carter Que atacaba A la Argentina Por la puerta De los derechos humanos Y al contrario Le dio apoyo A la Argentina No defendiendo Su actuación Sino defendiéndolo Políticamente Y militarmente Estableció Así Una política De contención Contra la Unión Soviética Que ya estaba En el Atlántico Sin duda Y Lo que llamaba Ustedes recordarán Posiblemente Algo mucho Más importante Como la guerra De las galaxias Por medio Del cual Los misiles Supuestamente Que partían De la Unión Soviética Podían ser Destruidos En el aire Por medio De satélites En 1981 Visita La Argentina El jefe Del ejército De los Estados Unidos Y le ofrece En este caso Al general Galtieri Que ya jefe Del ejército Argentino Le ofrece Establecer Consultas Periódicas Cada tanto tiempo Este tipo De hechos De hacer consultas Entre ejércitos Es El reflejo De un grado De amistad Muy importante Porque estamos Hablando de consultas ¿Vos qué vas a hacer? Yo voy a hacer esto ¿Estamos de acuerdo? Sí, se ponían de acuerdo Con la Argentina Para sus movimientos militares Era sumamente importante Los mensajes Que llegaban a la Argentina A través de estos funcionarios De alto nivel No fueron recibidos O interpretados Debidamente En mayo Siempre del 81 Está por la zona El almirante Harry Train Harry Train Es un almirante Que en ese momento Era un almirante Que en ese momento Era jefe De la flota Del Atlántico De los Estados Unidos Y cuando llegó A la Argentina En esa época Se entrevistó Con el almirante Lambruschini Jefe de la Armada Y el almirante Anaya Subjefe Proponiéndoles La creación De la OTAS Organización Del Tratado Del Atlántico Sur Que sería Un apéndice De la OTAN Es decir El Tratado Atlántico Norte Lo cual implica Una serie de ayudas Y demás Pero ese mensaje Quedó en la nada Tampoco Decía Que tenía que formarse La OTAS Con Uruguay Argentina y Uruguay Y seguidamente Brasil Y Sudáfrica A todo esto Y tenemos Uno de los planes Una de las ramas Que es este La correspondencia Entre militares De los Estados Unidos Y argentinos Pero con visitas De ellos acá Mientras tanto El general Galtieri En ese momento Jefe Del ejército Era Bienvenido En Estados Unidos Donde fue tres veces La primera vez en mayo Donde se entrevistó Con Alexander Hyde Que era el secretario De Estado O canciller Que más tarde Se habló de él Como que era gestor O más que gestor Era intermediario Entre Inglaterra En medio de la crisis Con la Argentina Se entrevistó con él En Washington En agosto Galtieri estuvo Además en California En la costa oeste Y también tuvo Nuevas entrevistas Y finalmente El 31 de octubre Viajó nuevamente Se quedó varios días Para la conferencia De ejércitos americanos El 2 de noviembre Hubo un almuerzo Y debo leer Un almuerzo importante En la casa Del embajador Argentino En Washington Esteban Takax Donde asistieron Los siguientes personajes El secretario De defensa Caspas O Inbenberg Que era Fue un auxiliar De la Thatcher Durante la guerra Fundamental Fundamental para la Thatcher Y para el éxito De la guerra De la campaña británica Porque le proveyó El embajador ante la OEA Raúl Quijano Y el embajador Ante la OEA De Estados Unidos William Middendorf Además del secretario General de la OEA Alejandro Orfila Y su par De Estados Unidos Vernon Walters En homenaje Al general Galtieri También estuvieron presentes Los generales Balín Y Menéndez Que sería El futuro gobernador Por poco tiempo En las Islas Malvinas En paralelo Inglaterra Otro de los planes De las ramas En el año 1981 Realizó una serie De modificaciones En su política En relación Con la flota En primer lugar Suspendió La venta De los dos Portaaviones Que habían sido vendidos Por otro lado Suspendió La venta De dos importantes Buques de desembarco Lo mismo Que alrededor De diez destructores Todo esto Sin motivo aparente También En muchos Buques mercantes Aptos para transporte De tropas Se instalaron Quirófanos Y en algunos De ellos Plataformas Para despegue De los aviones Harrier De despegue vertical Sucedió Sucedió un hecho Poco conocido El 22 de abril De 1981 Cuando la nuestra fragata Santísima Trinidad Llegó a Londres Perdón A Londres No A Poshmov Llegó a Poshmov Para hacer El alistamiento Final De puesta a punto Del buque Llegó Llegó el 22 de enero Y esa misma noche Fue invitado Por el almirante Jefe de la base Nuestro capitán El comandante De Santísima Trinidad Capitán Nelson Castro El capitán Castro Suponía Que como había Varios buques Surtos Frente a Poshmov Con la misma misión De países extranjeros Adquiridos en Inglaterra Supuso que era Un almuerzo Una cena protocolar Donde Se intercambiarían Opiniones Y demás Como cualquier cena Protocolar No Fue una cena A solas Jovial De muy buena relación Hasta que en determinado momento Se quedó sorprendido El capitán Castro Cuando el almirante Inglés Le dice ¿Y cuándo Van a desembarcar En las Islas Malvinas? En ese mismo año Cumplía funciones En París Y nos vamos a París La subcomisión naval De la Argentina Para recibir los aviones Superetendare Y los misiles Exocet AM39 Estaban instalados En la avenida Clever La avenida Clever Se desarrolla Desde el L'Etoile Es decir Desde el Arco de Triunfo En dirección De Trocadero Frente a la Torre Eiffel Río De por medio Y Estaban instalados En la avenida Clever 42 Y la embajada Quedaba a cuatro cuadras En la Ruís Y Marosa Número 6 Allí estaba Nuestro embajador El doctor Eschamiz Que recibió Una visita De un miembro De la DGSE Es decir El Servicio Secreto Francés Que le dijo Que en inmediaciones De la embajada Había una oficina Instalada por Inglaterra Supuestamente De comer Bajo la fachada Supuestamente De comercio Británico El mensaje Estaba claro Eschamiz Le dijo Usted no está Diciendo Que los ingleses Nos están Espiando Y el agente Francés Le dijo Señor embajador No se lo puedo Decir Porque La Argentina Es un país Amigo En cambio Inglaterra Es un país Aliado Simultáneamente En la Subcomisión Naval Me relataba En su momento El capitán De Fragata La Beso Que era en ese momento El jefe De la misión Que recibió Un llamado Telefónico Que le decía Julio Te estoy Escuchando Él no entendió Claro que lo estaba Escuchando Pero le dice Acercate a la ventana Entonces fue a la ventana Y avenida Clever De por medio Se encontró Con un agente Del servicio Secreto Francés Que le señalaba Un aparato Ese aparato Era un lector Láser De vibraciones Que dirigido Hacia la ventana De la subcomisión Naval La voz humana La captaba A través de la medición De vibraciones Sobre el vidrio Luego Electrónicamente Se traducía Otra vez En idioma Entendible Y toda esa información Iba para Londres Al MI6 Le estaba diciendo Que los estaban Espiando Concretamente De manera que Tuvieron que mudarse A una oficina Interior Y luego Con los años El capitán Cortic Que pasó a ser El jefe De la misión De esa Subcomisión Naval Me comentó Que Hacían las llamadas Telefónicas A la Argentina Por medio De teléfonos Públicos En los hoteles De 5 estrellas De París Donde se paga La llamada Y nada más Pero El capitán La Beso Además Aportó Que cuando Mencionaban Superetendar Exocet Misil O Algún artefacto Guerrero Se notaba Un clic Como que Comenzaba Automáticamente Una grabación Y eso era así A todo esto Cuando Se entregaron Los superetendar Que finalmente Todos los que iban A comprar Se entregaron Nada más Que 5 Pese A todos Los esfuerzos Que hizo La subcomisión Naval Y demás Debido a la acción De Margaret Thatcher Que imponía Prácticamente A su aliado Mitterrand Debido a esa acción Prácticamente Sabotearon La entrega De los aviones Llegando a 5 Nada más Uno Utilizado Como repuesto Porque ni repuestos Tenían Y además 5 misiles En vez de la docena De misiles Que habían cargado A la Argentina Los misiles Famosos Exocet Además De entregar Esos misiles Exocet Esa poca cantidad De misiles Exocet No le entregaron Las claves Es decir Los cosenos Directores Que permitirían Integrar El exocet Con el avión Superetender Como un sistema De armas Letal Que nunca Se había probado Hasta ese momento Sin embargo Llegaron Las claves A la Argentina Por un procedimiento Un poco ingenuo Si se quiere Pero eficaz Al fin El capitán La Beso Me contaba Que estaban Levantando La misión Cuando Golpean A la puerta De la Subcomisión Y se presentó Un señor Que me dijo Que era un señor Mayor de edad Que le dijo Que trabajaba Había trabajado Muchos años En la En la fábrica De los Exocet Aeroespaciales Cuyo presidente A propósito Era el hermano Del presidente Mitterrand General Mitterrand Era el presidente De la firma Y le dijo Que lo habían echado Y que se sentía Muy mal Resentido Y que por ese motivo Le hacía entrega De las claves Esas claves Fueron llevadas A la Argentina Por un piloto Muy conocido En el centro naval Acá El teniente De fragata Aviador naval Walter Oppen Más conocido Como Max O menos Un hombre De gran humor Que aceptó Inmediatamente Trasladar Y con los años Me lo comentó También acá En el centro naval Trajo Las claves Y de Seiza Con toda la tripulación Se fue directamente Al edificio Libertad Donde fueron recibidas En un portafolio Lo que correspondía Y ahí Culminó con su misión Tan particular Hubo un episodio Que me relató Un brigadier general Boliviano De mi amistad Que me pidió Que no dé su nombre Pero vive en Salta Que era Agregado Militar Agregado defensa En España Y en el mes De febrero De 1982 Le llamó la atención Como buen boliviano Siempre atento A los chilenos Le llamó la atención Que los militares Destacados En Madrid Como en París Viajaban Semanalmente Por un par de días O dos o tres días A Londres Todas las semanas A partir de febrero Y eso le llamó Tanto la atención Que informó A nuestro agregado militar Y a nuestro agregado naval Del agregado naval Al capitán de Aro El militar no lo sé Porque le pareció Que era muy llamativo Ese contacto De pronto A partir de Los primeros días De febrero De 1982 Por supuesto Estaban coordinando El apoyo Que iba a dar Chile A una operación futura Que no se sabía Cuando iba a ocurrir Mientras tanto Pasaba a otro hecho También sumamente importante Vinculado con la guerra De Malvinas Dado que Un empresario Chatarrero Que expuso acá A principios de este año Constantino Davidoff Que se mostró interesado Antes Mucho antes De la guerra De Malvinas Se mostró interesado Por una información Que había recibido De un inglés Que le dijo Que en Gridbeacon Y en otros puertos De las islas George Había establecimientos Balleneros Abandonados Y que podría Recuperarse Ese material Que adquiere valor Cuando se lo pone En el continente En los lugares Como Chatarra Pidió Información A este mismo Informante Que era inglés A quien pertenecía En ese establecimiento Y le dijo Que pertenecía A una firma Escocesa Salvensem Le pidió Autorización Para establecer Un contrato Viajar Y establecer Un contrato Para retirar Esa chatarra Adquiriéndosela Y le dijo Que no podían Dársela A él A un argentino Entonces preguntó ¿Por qué? Dijo que no era así Pero no se lo podía decir Vino a la embajada En Buenos Aires Habló con El encargado De negocios Británico Aquí En esta ciudad Y le dijo Exactamente lo mismo No podemos Autorizarlo Entonces ¿Qué hizo? Viajó a Malvinas Perseverante Davidoff Viajó a Malvinas Se entrevistó Con el secretario Del gobernador De Malvinas Dado que no estaba El gobernador Hunt Y le dijo El secretario Yo me voy a ocupar Del asunto Poco después Lo llaman De la embajada Británica Diciendo que Estaba autorizado Establecer El contrato Que debía Finalizar En 1983 Este detalle Es muy importante Desde este punto De vista Inglaterra No autoriza A operar A empresas Que no sean Del Commonwealth En su territorio Y en este caso Autorizó A Constantino Davidoff Porque tenía Un objetivo Ulterior Generar Una crisis Para provocar Un desembarco Llegamos así En base Y considerando Todos estos Antecedentes Al 2 de abril De 1982 Yo me encontraba En mi domicilio Paciente Había sido paciente De un cirujano Es decir Me operaron Y estaba Convalesciente Hacía varios días Y todavía tenía Varios días más De convalescencia El 2 de abril Me enteré Del desembarco Por los medios Seguramente En mi domicilio Y sentí dos sensaciones Opuestas Por un lado Un enorme orgullo Y sentimiento patriótico Pero por otro lado Una angustia tremenda Porque conocía La política inglesa En relación Con las colonias Y las reacciones A este tipo De acciones militares Y estaba convencido Que íbamos a la guerra De manera que sentí Un rechazo profundo Por el desembarco Malvinas Y la decisión Del comité militar En realidad La decisión No fue del comité militar Fueron de dos personas Fundamentales En este ámbito Que eran El general Galtieri Y el almirante Anaya Y ahora voy a decir Por qué Pocos días después El almirante Tartara Que era jefe De infantería marina Del estado mayor general Del edificio Libertad Me llamó telefónicamente Para preguntarme Ya la flota Estaba a mitad de camino Zarpó tres días después Ya se había listado Naturalmente Ellos provocaron Como dijo acá El doctor De Vita La guerra de Malvinas En una exposición brillante Dada Escrita en un libro Que próximamente La va a dar acá En el centro naval Y Me dijo Si podía ser guardia Para llevar La situación tierra Es decir Los movimientos terrestres De las fuerzas Haciendo una guardia De 24 horas Cada 48 horas Me preguntó Cómo estaba Y de mal Y que estaba bien No, no estaba bien Pero siempre uno dice Que está bien Sobre todo un superior Y entonces dije Sí, con mucho gusto Podía ser esa guardia Y así fue Que a los dos o tres días Hice mi primera guardia Me llamó la atención Las cartas De primerísimo nivel Que había De Malvinas Que eran inglesas De una escala tan grande Que tenían Las tranqueras Y los Alambrados Además de una buena colección De James Que nos permitía conocer La flota enemiga O los aviones O las tropas terrestres Estuve de guardia Los días El día Que hundieron Al general Belgrano Estaba muy angustiado El día Que hundieron A la isla De los estados El día Del desembarco En San Carlos El día Del ataque Al Sobral Y el día Del desembarco En Blavcov O Fitzroy Como lo llaman Que fue un desastre Para los ingleses Con pérdida De varios jugoques Y muchos hombres Una brigada Había desembarcado ahí Bueno Culminó Culminé la guardia La última guardia mía El día 12 De junio Dos días antes De la rendición De la guarnición Retiré alguna documentación Que dejaron de ser secreta Tomé algunos apuntes Y me fui Y por 29 años Nunca Más Leí nada Sobre Malvinas Dado el rechazo Que sentía Por ese episodio Que culminó mal Pero un orgullo Para los argentinos Y Pedí el retiro Y me dediqué A la actividad privada Estaba En Viviendo en Mar del Plata Cuando Recibí El boletín naval Número 827 Donde El almirante segura Escribía En solo dos páginas Toda una trayectoria Que vivió Hasta ser designado En 1978 A mediados de año Ser designado Por la embajada británica Representante del Reino Unido Para tratar la entrega De la soberanía De las Islas Malvinas Mediante lo que llamaban Los ingleses Un Lisbac Lisbac No tiene traducción Pero sería como Un arriendo Un alquiler Con posterior entrega De la soberanía Como hicieron con Hong Kong Que es el caso Más conocido Recientemente Y se entregaba La soberanía De las Islas 25 años después El título Del artículo Se llamaba Las Malvinas Serían nuestras Y decía Que concurrió Después del almuerzo Al que fue invitado Donde lo nombraron Delegado Con el embajador inglés Decía que De allí mismo Se dirigió A la cancillería Para hablar Con el almirante Montes Que era el canciller Y le dijo eso Y que nunca Tuvo respuesta Esa parte Me hizo Caer la ficha Y tener Un inusitado interés Por el tema Malvinas Porque decía Como Los ingleses Iban a entregar La soberanía En el 78 Y tuvimos una guerra En el 82 Entonces me comuniqué Con el almirante Anaya Perdón Segura Lo llamé Telefónicamente Y le Solicité una entrevista Acá en el centro Naval En el salón San Miento Acá en Planta Baja Viajé de Mar de Plata Le entregué Dos libros Que había escrito Porque le había propuesto Telefónicamente Le había adelantado Que quería escribir Sobre su experiencia Con los ingleses Y cómo llegó a ser Representante Del gobierno británico Lamentablemente Me dijo Que no veía motivos Para escribir un libro Pero me dijo Que además No era la primera vez Fueron varias veces Que el gobierno Británico Quiso entregar La soberanía Con resultado Negativo Por falta De respuesta Argentina Entre ellos Mencionó Al embajador Ortiz de Rosas Que recientemente Había escrito Un libro Que se llamaba Confidencias diplomáticas Que luego Que luego conseguí Y efectivamente En el capítulo 8 Revela Él fue el embajador En Inglaterra Revela un hecho Semejante Hubo dos más Uno en la época De Perón En su último gobierno Antes de fallecer Y otro más En la que intervino El brigadier Que era canciller En ese momento En la Argentina Brigadier McLaughlin Todo sin resultado Cuando volví a Mar de Plata Completamente frustrado Por supuesto Me encontré Con el capitán De navío Daniel Ponce Que había sido Segundo comandante Del batallón 5 Y ya muy motivado Con el tema Malvinas En el cual ingresé Sin preconceptos Porque no había leído nada Le pedí por favor Si podía Él relatarme Sus experiencias Porque podía hacer Un libro Sobre el batallón 5 En base a su relato Me dijo que sí Que como no Comenzamos a hacerlo Nos entrevistamos Casi durante dos años Pero descubrí Que en Mar de Plata Había muchos veteranos Por lo tanto Comencé a hablar Con otros veteranos Que me dieron Me fueron dando información Y ya el espectro Era muy amplio Lo notable fue Cuando descubrí O encontré Que se encontraba En Mar de Plata Nada menos Que el vicealmirante Juan José Lombardo Que había sido Comandante Del teatro de operaciones Atlántico Sur Durante la guerra Figuraba en la guía Lo llamé por teléfono Le expliqué a la señora Que quería hablar Con su marido Quien era Me atendió muy bien Y finalmente Tuvimos una entrevista En su domicilio De cerca de tres horas Y ahí me revela El secreto de Galtieri Era imparable Tenía tanto que decirme Y era la primera vez Que le hacían una entrevista Me dijo Que El día 15 de diciembre De 1981 Toma el comando De operaciones navales Cuya ceremonia Iba a presidir El almirante Anaya Con el almirante Anaya Cuando él era Comandante De la fuerza De submarinos En Mar de Plata Fue llamado Por el almirante Anaya Y le dijo Cuando se reunieron En Puerto Verano En el comando naval Que estaba haciendo Un plan esquemático Estamos hablando De 1977 El almirante Anaya Comandante naval Capitán de navío Lombardo Comandante De las fuerzas De submarinos Le dijo Que estaba haciendo Un plan esquemático Para un desembarco En Malvinas Y le preguntaba Concretamente Como experto En la materia Que influencia Podían tener Los submarinos nucleares En caso De efectuar Un desembarco En las islas Malvinas El almirante Me dijo En ese momento Que Había dos posibilidades Le dijo a Anaya Dos posibilidades Si el desembarco Se efectuaba Antes De la afluencia De submarinos nucleares Se podía hacer Pero a partir De ese momento Las islas Malvinas Quedaban interdictas Y ningún buque Logístico más Podría arribar Porque iban a ser Echados a pique Y si los submarinos Estaban antes De que la fuerza De tarea Realice el desembarco Esa fuerza de tarea Podía ser echada A pique Perfectamente Es decir No lo haga Tiempo después Le preguntó Qué había pasado Y ahí le dijo El almirante Anaya Que había Entregado ese plan Al almirante Macera Y que cuando habló Con el general Videla Le dijo No Eso No lo hacemos Cuando Finalizó La ceremonia En Puerto Verano En el momento Ya como vicealmirante Y adquirir La jerarquía O mejor dicho La tarea Tan pesada De comandante De operaciones navales Más conocida La marina Como dueño De los fierros Porque era el comandante De la aviación naval Infantería marina Y flota Por supuesto El almirante Anaya Tenía que ser despedido En Espora En la base naval Espora De acuerdo con el protocolo Pero Le dijo Que venga Que vaya en su auto Estamos hablando El 15 de diciembre Del 81 Y en el camino Y en el camino Le dijo Lombardo Quiero que haga Un plan esquemático Para un desembarco En Malvinas Entonces le preguntó Desembarco y defensa No, no, solamente El desembarco Pero como Sí, sí Usted haga eso Bueno Lo despidió En Espora Fue a su despacho Y el día 28 de diciembre Él tomó el comando El 15 Recibe Un Un oficio secreto Firmado por el segundo De la armada Que le ordenaba Realizar los reconocimientos Para un desembarco En las Islas Malvinas Y además El desembarco Y además la defensa De las Islas Malvinas Como esto se contraponía Tomó un avión Habló personalmente Con el miante Anaya Que le ratificó Solamente Solamente El desembarco No la defensa Él me decía En privado Por supuesto Que no creía En nada de eso Debe ser un plan más De esos que se tiran Después o se pican Porque no tenía sentido Un desembarco Sin defensa después Fue así Relataba Que en el mes de enero La primera semana de enero No tengo lamentablemente La fecha Pero fue en la primera Semana de enero Se presentó Ante el almirante Anaya Para Mostrarle El plan esquemático Que había hecho El plan esquemático Es una Una síntesis De todo el desarrollo De una operación Es un esquema Lo leyó El almirante Anaya Le dijo Que le parecía Muy bien Y que lo iba a conversar Con el presidente El almirante Me aclaró Hasta ese momento Yo era un descreído No podía ser Un desembarco Sin defensa Entonces ahí Me relató Que conocía Al general General Galtieri Porque cuando era Cuando fue Comandante De la fuerza De submarinos En ese año De 77 Hice una visita Oficial a Rosario En un submarino Resulta curioso En un submarino A Rosario Pero así fue Y entre las visitas Protocolares Previstas Estaba la visita Al general Galtieri Comandante Del segundo cuerpo De ejército Que le pareció Una persona Sencilla Simple Muy afable Y tenía Una imagen Positiva de él El hecho Es que El almirante Anaya Ante esta propuesta Se sorprendió A través de los ayudantes Gestionó Un encuentro Con el presidente Fueron A la casa De gobierno Expuso El almirante Anaya Y cuando terminó De exponer El almirante Lombardo Tenía muchas preguntas Importantes Y empezó a preguntarle Le dijo ¿Cuál va a ser La actitud De Inglaterra? ¿Por qué razón No se prevé Una defensa? ¿Cuál va a ser La actitud De la NATO Y de Estados Unidos En particular? Galtieri Lo escuchaba Y fue Realmente detallado Cuando Exponía El almirante Detallista El almirante Cuando exponía Anaya Galtieri Lo miraba Con los ojos Entrecerrados Como Masticando Y además Una actitud Arrogante Casi sobradora Cuando culminó Las preguntas El general Galtieri Le dijo Almirante Usted es un preguntón Ya está Todo arreglado Thatcher Quiere entregar Las Islas Malvinas Porque Andan En una crisis Económica Grave Y Le produce Muchas pérdidas De manera Que Quiere entregar Las Islas Malvinas Y necesita Un argumento Fuerte Como un desembarco Argentino En algún momento Lo podemos realizar Un desembarco Argentino Sobre las Islas De modo Que Thatcher Tenga Un argumento Fuerte Para la oposición Que evidentemente Iba A quejarse Por la entrega De las Malvinas De modo Que no se preocupe Es por eso Que hacemos Un desembarco Incruento Tiene que ser Incruento Para no despertar El amor propio De los ingleses Yo me sorprendí De tal manera Decía Lombardo Que seguí Sin creerlo Y agregó Galtieri Que iba A reemplazar Al embajador Ortiz de Rosas Por el almirante Luqueta Que era Gobernador De Santa Fe Dado que había sido Embajador En Inglaterra Y además Conocía Los aspectos militares Del intercambio Que iba Seguramente A tener Como necesario Esa entrega De la soberanía Me dice Que cuando salió De la casa De gobierno Y regresó A Puerto Verano Siguió Sin creerle Hasta que Salió en el diario La designación Del almirante Luqueta En Londres Y es ahí Perdón Que tuvo Por primera vez Conciencia De que venía En serio Durante Claro A mí me sorprendió La noticia Cuál era la causa Del desembarco En Malvinas Pero no sabía Dónde ¿Dónde obtuvo Esa información Galtieri? En ese momento Viajé a Buenos Aires Y me encontré Con un antiguo amigo El mayor Alberto Varela Que había sido Secretario De Perón Hasta el bombardeo De la casa De gobierno En 1955 Y me preguntó Jorge ¿En qué andás? Y le dije Que estaba escribiendo Un libro sobre Malvinas Cuyo título Todavía no sabía Pero Que hacía ya Un par de años Que estaba en el tema Y que Me había entrevistado En Mar del Plata Con el almirante Lombardo Lombardo Le relaté Lo que me ha dicho Lombardo Y me dijo No Pero Empezó a aclararme Que el encuentro Había sido En Washington Que En el Pentágono Y que además Le habían dicho El jefe Del ejército Americano Y los almirantes Que estaban allí Que Estados Unidos No se iba a meter En el tema Técnicamente Hand off Las manos afuera Y que además Necesitaba Thatcher Ese desembarco Para justificar La entrega De las islas De ahí Viene la fuente Es decir Que General Galtieri Primero lo adularon Luego lo convencieron Y hay algo notable Porque Anoche Un compañero mío Se enteró Que iba a dar Esta conferencia Sobre Malvinas Y me envió Este mensaje Por correo Electrónico Dice Hola Jorge Me enteré Que mañana Tenés una charla En el centro naval Sobre previas De Malvinas No sé Si tendrá que ver Con los trámites De Galtieri En USA Por el tema De los contras Es decir Nicaragua Y todo ese negocio Si así fuera Yo tengo un aporte Que me comentó Un traductor Del colegio Interamericano De defensa Él estuvo En el colegio Interamericano De defensa Y le comentó Este hecho Dijo Que cumplió Su tarea Entre Galtieri Y los representantes De la secretaría De estado No sé Quienes eran Los de la secretaría De estado Pero era el traductor Con Galtieri Galtieri no hablaba inglés Hablaba pero Mal Cuando terminó La reunión Dice el traductor Galtieri Se juntó Con su equipo De generales Asesores Seguramente Lavín Y Menéndez Desconociendo Que el traductor Estaba del otro lado Del vidrio Y lo escuchaba Cuando llegó Galtieri Les dijo Señores Está todo Arreglado Vamos Sobre Malvinas Contamos Con el apoyo De los Estados Unidos Hay un escrito Del doctor Bartolomé Al cual voy a leer Ahora Porque es muy importante Y es el final De esta exposición Que está vinculado Directamente Con el porqué Del desembarco Malvinas Es un artículo Que escribió El doctor Mariano Bartolomé Hijo del capitán De navío Bartolomé Que se llama Releyendo el conflicto Del Atlántico Sur A la luz Del contexto Estratégico Internacional Vigente En 1982 Es decir La guerra fría Entre los generales Que vinieron A la Argentina Se encuentra El general Walters Que hablaba Seis idiomas Y era embajador Itinerante Del presidente De Estados Unidos Este general Se entrevistó Con Galtieri Y también Con el doctor Frondizi Y dice Dice así El artículo El principal Respaldo A la política De contención De Reagan Provenía De Gran Bretaña Donde la jefatura De gobierno Desde mayo Del 79 Estaba a cargo De Margaret Thatcher Para la administración Republicana Es decir Reagan La permanencia De esa dirigente Conservadora En el poder Resultaba fundamental Estamos hablando En marco estratégico Pues ella Había dejado en claro Que respaldaría De manera irrestricta Las iniciativas De su aliado Esta frase Emitida por Thatcher En 1981 Prueba la naturaleza Especial De la relación bilateral Que decía así Cuando los norteamericanos Se enfrenten Dificultades Debemos decir Con claridad Estamos con ustedes Esta colaboración Debe ser desarrollada Aún más Para oponerse A problemas Producidos Fuera de Europa El gobierno De Thatcher Era el único En toda Europa Occidental Que en esos momentos Había autorizado El despliegue En su territorio De las baterías De misiles Pershing Y Tomahawk Orientados a equilibrar Los vectores tácticos Es decir Los misiles SS-20 Que la Unión Soviética Había instalado Detrás de la cortina De hierro Con Thatcher Fuera del 10 De Downing Street Que es el domicilio Oficial De la primera ministra Fracasaba La iniciativa Misilística Estadounidense En el viejo continente Es decir La famosa Política de contención En Europa Era apoyada Nada más Que por Thatcher Un reporte Del plan Para los océanos libres Incluido Sobre la historiografía Oficial soviética Sobre la guerra De Malvinas Pero que no está Contemplada En los análisis Publicados en la Argentina Sobre el conflicto Señala textualmente Estamos hablando Del plan Para los océanos libres Norteamericanos Fíjese que duro Aún cuando los Estados Unidos Pueden contar Con un apoyo efectivo Y duradero De la Unión Sudafricana Y de la República De Chile Y eventualmente De la Argentina Que facilite La ejecución De los planes Para el extremo sur De los tres océanos Es indispensable Contar con el apoyo De Gran Bretaña Esta debe ser Nuestra principal aliada En esa área No solo porque Es nuestra amiga Más confiable En el orden internacional Sino Porque todavía Ocupa diversas islas En el Atlántico Sur Que en caso de necesidad Podrían convertirse En bases aeronavales De acuerdo con el modelo De Diego García O en puntos de apoyo logístico Como la isla Ascensión Gran Bretaña Debe ser alentada A mantener Aquellas islas Bajo su soberanía Ante cualquier circunstancia Incluso en los casos En que la Argentina Reclama para sí Como la Falkland Sandwich Y Georgia del Sur Agrega El doctor Bartolomé Resulta obvio Que en el marco De una negociación Diplomática Argentina Nunca Declinaría Sus justas Aspiraciones Soberanas Sobre los archipiélagos Sudatlánticos En disputa En forma funcional A los intereses De Londres Y Washington ¿Cómo podría Entonces el gobierno Británico Cerrar ese Diferendo a su favor Y de manera Definitiva? Inesperadamente La respuesta La proporcionó En su momento El expresidente Doctor Arturo Frondizi Recuerda que Bernard Walter Se entrevistó En el año 81 Con el doctor Frondizi Este prestigioso Político En diferentes oportunidades Declaró Que en el año 1981 Lo había visitado Un general Estadounidense De su confianza Hablamos de Walters Frondizi Lo conoció A Walters Cuando era presidente Hace muchos años Atrás Lo había conocido Un general Estadounidense De su confianza Quien le había Pronosticado Que la administración Reagan Propiciaría Un desembarco Argentino En las Islas Malvinas Para luego Apoyar Fácticamente A Gran Bretaña En la recuperación Del archipiélago Cuyo control No volvería A estar sometido A discusión Alguna La justificación Que esgrimía El alto jefe militar Bernard Walter Tiene la llamativa Congruencia Con todo lo antedicho Instalar una base Militar En las Islas Objetivo Para el cual La Casa Blanca No podía contar Con la Argentina Pues su inestabilidad Política La tornaba Poco confiable El plazo De ejecución De ese desembarco Era relativamente Corto Y por otro lado Requería De una crisis Que pueda ser manejada En función De los objetivos Finales La crisis De las Georgias Y por eso Lo autorizaron A Constantino Davidó Es decir La crisis Provocada Por Inglaterra En las Georgias En cuanto A la oportunidad De esa crisis Disparadora Del desembarco Nuestro Los tiempos Políticos Del Reino Unido Determinaban Que el plazo De ejecución No podía extenderse Más allá De la primera mitad Del año 83 Recordemos Que el contrato Establecido Con Davidó Señalaba Que las tareas De desguace Deberían finalizar En 1983 ¿Por qué? Porque en ese momento Se celebrarían Elecciones nacionales En las cuales Thatcher Podría resultar Derrotada Como podría Haber sido derrotada Porque tenía Baja popularidad Debiendo dejar El gobierno Esto último Podría significar El fracaso Del plan De contención De Reagan Dado que No podrían Instalarse En el Reino Unido Los misiles Pershing Y Tomohawk Señores El estudio Estratégico De Estos detalles Que acabo De mencionar Que ocurrieron En el año 81 Los planes Del 77 Y demás Convergen En un punto El desembarco En las Islas Malvinas Fue provocado Por Inglaterra Para lo cual Tuvo Un auxiliar En el empresario Davidoff Y además De acuerdo Con los planes De la necesidad De controlar El Atlántico Sur En la zona De Cabo de Hornos A través De una base Militar importante Como después La pusieron Después de la guerra Y Indudablemente A partir de ese momento Y siendo importante La Argentina Quedaba inhabilitada De aquí en más Para hacer cualquier intento De tipo militar Para recuperarlas Señores El secreto de Malvinas Muchas gracias El secreto de Malvinas